Cuba Información Seguimos hablando sobre el recrudecimiento del bloqueo a Cuba que está impactando directamente en las condiciones de vida, por ejemplo, en el transporte, sobre todo urbano, y en otra serie de sectores, de la economía doméstica, de la economía de las familias cubanas que ven afectado, por ejemplo, el suministro de gas, el transporte urbano y otros. Cuba tenía, anunciaba, el ministro de transporte de Cuba anunciaba en televisión que el Estado había tenido que comprar un barco para poder obtener combustible debido a que las embarcaciones, los barcos, las navieras, se negaban a trasladar el petróleo a Cuba. Tuvieron que sacar recursos del presupuesto nacional para la compra de un barco. Ya son realmente medidas extremas a las que tiene que recurrir el Estado cubano contra el bloqueo. Decía, teníamos comprados dos aviones para el transporte aéreo, para cubana aviación, y recibimos una comunicación del fabricante terminando el contrato. También un proyecto para la modernización de los talleres ferroviarios del país. Recordemos que el gobierno ruso dio un crédito de mil millones de dólares a Cuba hace un par de años para la modernización de todo el sistema ferroviario, que está cambiando a mejor en el país. Y dentro de eso, bueno, pues había un proyecto para la modernización de ciertos talleres. Bueno, pues después de dos años de trabajo, decía, para su implementación, nos informaron que también la empresa se retiraba por temor a la aplicación de la ley Hans Barton, una empresa que posiblemente tendrá intereses en Estados Unidos, mercado en Estados Unidos, o incluso presencia en los propios Estados Unidos. Son algunos de los ejemplos de cómo afecta el bloqueo, y todo esto repercute, por supuesto, en muchísimas otras cosas, en la capacidad de compra, en la escasez en los establecimientos, en la falta de productos de aseo, por ejemplo. Ahora hay un problema claro con los jabones, etc. Se ha anunciado que para abril o mayo se va más o menos a normalizar, a regularizar la situación, pero en estos momentos hay faltantes importantes, etc. Sí, estamos asistiendo a un endurecimiento del bloqueo que es claramente una violación de los derechos humanos, pero yo creo que más allá de ello estamos asistiendo a una estrategia genocida por parte del propio gobierno de Estados Unidos. Yo creo que ahí, yéndonos directamente a los documentos internacionales a la convención, por ejemplo, en el caso de la convención de la prevención y la sanción del delito de genocidio que tuvo lugar, que se formuló en 1948, en el artículo 2, el apartado C destaca que se considerará una práctica genocida el sometimiento intencional de un grupo de población a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Y en este ámbito, además, otra de las cosas que se destaca es que no es la matanza en sí de un grupo específico, como podría ser el caso de un endocidio, sino la negación del derecho a la existencia o dificultar las condiciones para que ellas se lleven a cabo. En ese sentido, si bien es cierto que no se puede, creo que además es la potencialidad de esto, si bien no se puede juzgar a una persona como genocida en el caso este, que bien podríamos identificarlo como Trump, el que dicta esta política, o en el caso de otros países, George Bush o diferentes personas, estamos hablando de una estrategia, porque se trata de una política continuada contra Cuba, que no solamente es de una persona, sino que forma parte de la política exterior estadounidense, hasta tal punto que juega un papel fundamental dentro de las elecciones internas de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que asistimos a un ejemplo en el que se ha normalizado de tal manera esta violación sistemática contra los derechos del pueblo cubano, que aunque en las votaciones de las Naciones Unidas siempre haya ganado el levantamiento al bloqueo a Cuba, no pasa nada. Cuando vemos prácticas como estas, que cada día se encorseta más la posibilidad de adquirir materia prima en el exterior, de combustible, de elementos imprescindibles para la vida de cualquier ciudadano o ciudadana, no pasa nada a nivel internacional. De hecho, se culpa al gobierno cubano, porque claro, en última instancia... De la mala gestión. De la mala gestión, y además es que en última instancia es una política muy sutil, porque claro, yo te corto todas las posibilidades de comprar en el extranjero, y el culpable encima eres tú. No es que sea mi... No, si tú doblas la rodilla y accedes a todas mis peticiones, yo levantaré el bloqueo. Por lo tanto, ese elemento de culpabilidad, esa estrategia, que no solamente lo está mostrando contra Cuba, lo está mostrando también contra Venezuela, y con un montón de otros estados que no se repliegan a sus propios intereses, muestra una política de Estado genocida y que sea normalizado por completo. El otro día también se anunciaba que la Western Union, que vamos a decir es como correos de Estados Unidos, que tenía una licencia en su momento para enviar remesas a Cuba, decidía suspender todas las transferencias financieras hacia Cuba, es decir, le ha enviado remesas excepto las de Estados Unidos. Las remesas desde Europa, yo, bueno, conozco a personas que antes enviaban a través de Western Union y ahora ya se están planteando, digo, ¿y ahora cómo lo envío, no? Porque ahora tengo que buscar otra manera de enviar dinero para mi familia, que tiene mucho más comisión, y bueno, es otra de las consecuencias de todo esto, la de la Ligens Barton, que afecta directamente, bueno, pues al comercio y también, en este caso, directamente a las familias que tienen algunos ingresos sobre remesas. Es lo de, es la continuación de una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo ejercida por el imperialismo norteamericano contra Cuba. En esta genocida política, efectivamente, como se ha apuntado antes, así calificada en la Comisión de 1948, pues está la esencia del bloqueo, o sea, hay que, bueno, ir al principio, ¿no?, de la revolución, el bloqueo, el porqué y qué cosa es, qué objetivo pretende, o sea, pretendió y qué pretende, pues bueno, endurecer las condiciones de vida del pueblo cubano, crear las mayores dificultades y sufrimiento al pueblo cubano, con qué objetivo, con que se levante contra el gobierno y derrocar por esa vía la revolución cubana. Ellos incluso, los planes de invasión no lo han desmantelado, mantienen los planes militares también contra Cuba, pero ellos mantienen esta política que con esta administración ha llegado a niveles nunca vistos. En las distintas administraciones de los Estados Unidos, en todos estos años, ha habido, bueno, más o menos, pero quizás la de Jimmy Carter fue la, digamos, la, incluso estuvo a punto de restablecerse en las relaciones diplomáticas, lo que pasa es que esa administración de Carter tenía un asesor de seguridad nacional, que era el alcalde, el ala derecha, ultraderecha de esa administración, y bueno, se rompieron esas posibilidades, pero ahí se establecieron las, o sea, se instalaron las sesiones de interés en ambos países, sesiones de interés en los Estados Unidos en La Habana, sesiones de interés en Cuba en Washington, en fin. Después viene la de Reagan, la de los Bush, etc., etc., digamos, a este individuo que tiene como política, Estados Unidos como política exterior hacia América Latina y el Caribe, tiene a Cuba como, digamos, como elemento preferente, como elemento decisivo para todo el acontecer regional. De modo que han llegado a niveles realmente, pudiéramos decir, hasta esquizofrénicos. Hay un presidente anterior, Barack Obama, que dijo que esta política había fracasado, no había logrado el objetivo. Hay que buscar para obtener los mismos objetivos otra vía. Bueno, este individuo, pues, ha reclusecido el bloqueo a niveles, bueno, esquizofrénicos, pues, repito, para crear esa dificultad. Lo que no entienden esta gente, que el, como dijo, y se ha dicho en muchas ocasiones, la capacidad de resistencia del pueblo cubano, la unidad del pueblo cubano, y que cada ciudadano cubano, patriota, revolucionario, es un parlamento, es un parlamentario, es gobierno, o sea, el pueblo cubano es el gestor y el protagonista de la obra de la Revolución Cubana, y eso es lo que nos acaban de entender. Entonces, de forma cínica y eufemística, plantean que estas medidas son para favorecer el pueblo cubano, para la libertad del pueblo cubano. Y así, con esa engañosa propuesta, pues, mantiene un discurso, que es un discurso injerencista, un discurso y una política injerencista que viola todos los tratados internacionales, la Carta de Naciones Unidas, es violatoria de todo. O sea, estamos hablando de un delincuente, de un criminal, que persiste en el intento de causar el mayor sufrimiento a un pueblo y de obtener unos objetivos, que esos objetivos vienen desde el nacimiento de los Estados Unidos como nación. O sea, que no hay que revisar la historia para llegar a la conclusión de que es una pretensión de los Estados Unidos desde su nacimiento porque le interesa apoderarse de América Latina y el Caribe, tener ese dominio que considera su patio trasero, y Cuba es, digamos, un obstáculo de acero en la garganta de ese imperio que no puede avanzar en esas pretensiones. Una delegación del Parlamento Europeo, del Grupo Socialdemócrata, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en La Habana, se reunía con instituciones cubanas, condenaba el bloqueo, la ley Gens Barton, y hacía un llamado en profundizar este acuerdo de diálogo político y cooperación que la Unión Europea y Cuba firmaron en el año 2017 y que, bueno, pues tiene que ir sustituyendo a la famosa posición común, que es el bloqueo de Estados Unidos, pero aplicado desde Europa ya desde hace muchos años. Es un juego de intereses donde, indudablemente, la Unión Europea ahora, en los últimos años parece que ha hecho un giro más interesante, más positivo, y que es importante, entiendo, desde tu punto de vista, Sarayu, también para el contrapeso. A buena hora han llegado la Unión Europea para poder defender a Cuba, pero, desgraciadamente, ni ellos mismos pueden defender sus intereses frente a Trump, porque las últimas decisiones que están tomando, casi siempre antes de tomarlo, temen la represalia de Trump, diciendo, no sabemos, sobre todo como el caso de los aranceles, que dice, no sabemos si tomamos ese tipo de decisión, Trump va a tomar sus aranceles contra nosotros, y no sé qué. Entonces, existe eso. Por eso, decir ahora que están defendiendo los casos de Cuba o de Venezuela o de cualquier otro país, es difícil. Lo hemos visto también en el caso de Irán. No han podido hacer nada, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han ido a pique, porque, ¿cómo se llama? La Unión Europea no pudo nada, y si tomaba una decisión hasta Francia, han prometido, Estados Unidos ha prometido castigar hasta la propia Francia. Y eso pasa ahí. Y anteriormente, lo bueno que hay, es que anteriormente, yo me acuerdo de un periodista cubano que decía, es como si, el bloqueo es como si te están apretando el cuello y no quieren que grite. Y entonces, por lo menos ahora, sin gritar, todo el mundo sabe que sí existe el bloqueo. Y entonces, por lo menos ahora, sin gritar,